Hola a todos, bienvenidos de nuevo hoy, así como con un nuevo video para todos ustedes. En este video voy a mostrar cómo se puede simplemente eliminar el método de pago en Tim Hortons. Pero antes de que por favor asegúrese de cómo nuestro video suscribirse a nuestro canal y es sin más demora, o simplemente empezar nuestro video para no importa lo que tienes que hacer, es que tienes que seguir adelante, ir a su navegador a la derecha, y luego se puede ir a esta opción de cuenta dada. Ahora, aquí, en la sección de inicio usted será, usted puede ir. Golpeo hasta en esta opción de cuenta que se le dará en la esquina superior, derecha de la pantalla del móvil. Después de lo que es lo que vas a hacer, usted será capaz de encontrar esta opción, llamada el método de pago por debajo de la información de la cuenta dada, por ahí lo que realmente necesitamos. Una vez que se tocan para que pueda haber dos opciones, son dado uno es como para que usted pueda añadir, nuevo método de pago, puede ser de crédito, o tarjeta de débito, o cualquier otra tarjeta que le gustaría añadir, incluyendo su móvil pagar los servicios de PayPal, y luego el otro sería añadido, Team Tarjeta.